¡Hola a todos! ¿Amas los caballos tanto como nosotros? Entonces mira nuestro vídeo. Hoy te contaremos los datos más interesantes sobre las razas más geniales. También te mostramos algunas de las imágenes más divertidas, impresionantes y extrañas de los animales más elegantes del planeta. ¿Has visto alguna vez uno de estos gigantes? Imagínate, este caballo es capaz de transportar casi cualquier carga agrícola y además correr bastante rápido. Se llama percherón. Ya existía en la época de César y era usado para luchar en las batallas. Por eso es un caballo tan fuerte. Tenía que soportar el peso de un caballero con una pesada armadura. Hoy en día el percherón sigue siendo un remolcador versátil que suele transportar turistas, heno y mucho más. Otro gran caballo que probablemente no conozcas. Más que un caballo parece un guepardo. Conoce al caballo cuarto de milla. No es casualidad que corra tan rápido. Los criadores criaron esta raza específicamente para carreras de corta velocidad. Imagínate, puede alcanzar velocidades de unos 90 kilómetros por hora. Los caballos no solo son excelentes para transportar cargas pesadas y correr rápido. También son uno de los animales terapeutas más eficaces. Es decir, animales que ayudan a las personas a sobrellevar enfermedades, síndromes postraumáticos y simplemente periodos psicológicos difíciles. Por ejemplo, en algunos aeropuertos hay caballos de terapia para ayudar a las personas que sufren de aerofobia. Y, por supuesto, en los hospitales. Los percherones son grandes, por supuesto, pero estos caballos son aún más grandes. Nos referimos a los Sire, una raza de caballo de tiro británica que puede mover fácilmente un avión de un par de toneladas. Estos caballos suelen pesar más de una tonelada, así que no es de extrañar. Por cierto, los caballos de esta raza son usados para los desfiles de los tamborileros de la Orquesta Real Británica. Probablemente el premio a la mejor green es sin duda para el caballo gitano. Se parece a Rapunzel. Curiosamente, una green larga y sedosa tiene una finalidad bastante práctica, además de estética. Tiene sentido, el pelo mantiene al caballo caliente durante los meses más fríos. Pero todos hemos visto una green antes, ¿verdad? Pero los caballos gitanos tienen otra característica que realmente te va a sorprender. Sí, sí, los caballos gitanos tienen bigotes, tanto los sementales como las yeguas. Por cierto, una gran idea para un logotipo de una barbería de moda. Los caballos a veces hacen cosas extrañas y cada persona debe interpretarlas a su manera. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Y qué importa si la gente ya no va por la ciudad en carruajes? Nada impide a la gente pensar en nuevos y originales usos para su caballo favorito. Deja de grabar, ¿no has oído hablar de la privacidad? Arnold Schwarzenegger también es un amante de estos animales. En lugar de un pitbull, Schwarzenegger prefiere cenar en compañía de su burro y su pony favoritos. ¿Quién es este animal tan simpático? Parece como si alguien hubiera reducido en tamaño a un caballo en Photoshop. Bueno, en cierto modo lo es. Este hermoso caballo pertenece a la categoría de caballos miniatura. Se diferencian de los ponis por las dimensiones de su cuerpo. Mientras que los ponis suelen ser bajos y tener las patas cortas, los caballos miniatura tienen exactamente la misma constitución que los caballos normales, solo que más pequeños. Los gatos siempre hacen lo mismo. Vienen por su cuenta y se meten en problemas. Aunque puede ser al revés. Para los que dudaban de que el rock sigue estando de moda. Al parecer cuando los caballos se atraen entre sí, se comportan de forma tan ridícula como los humanos. ¿Es un caballo o es un mamut? Es un caballo, sin embargo este es un caballo de tiro belga, también conocido como bravante. Suele pesar alrededor de una tonelada, pero es sorprendentemente bajo. Mide 170 centímetros, más o menos la misma altura que un humano. Nos encantan los caballos, pero no tanto como los gatos. Y si combinas las dos cosas, obtienes el contenido más bonito y divertido todo. Pero las personas no deberían sentirse demasiado cómodas con estos tipos. Si parpadeas, terminas en el agua. Parece que los gatos y los caballos son mejores amigos, aunque no lo sabíamos. Señor, ¿puedo preguntarles? ¿Puedo preguntarle cómo se ha producido este malentendido? Probablemente todo el mundo tiene un amigo que reacciona igual cuando come wasabi. ¡Gracias! 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 Están a punto de salir a la luz unos cuantos hechos impactantes. En primer lugar, los caballos han resultado ser ávidos amantes de la música. No solo han mostrado interés por varios instrumentos musicales. Pero también tienen un gusto selectivo. Los estudios demuestran que aprecian especialmente la música instrumental relajante. Pero no les gusta la música pesada, aunque recordamos a esos dos rockeros. Con un caballo así, no te fijas inmediatamente en el truco. Hay una escena así en todas las películas del oeste. En realidad no es una situación tan rara. Las tomografías computerizadas dan un poco de miedo, incluso cuando se trata de seres humanos. Pero hemos visto cómo se hace en los caballos y seguimos en estado de shock. Créenos, este apuesto caballo destaca no solo por su aspecto. Como habrás notado, los caballos tienen una personalidad imprevisible. Así que para evitar tener que volver a rodar cada escena 100.000 veces, en las películas se utilizan muñecos. Bueno, ¿en qué se diferencia este pequeñín de un perro? Incluso a los caballos les gustan los Lamborghini. Sin embargo, les gustan menos los todoterrenos. Al parecer hay gitanos corriendo cerca. Espera, has entendido la referencia, ¿verdad? Este animal está bien. Simplemente se está calentando bajo la calefacción en un día frío. Los caballos, por supuesto, son animales increíblemente gráfiles. Pero a cualquiera le puede pasar algo apenas se ha despertado. Ya te hemos dicho que el Lamborghini es su marca favorita. Probablemente el vídeo más divertido de la selección de hoy. Un hecho importante. Los caballos y los ponis necesitan manicuras y pedicuras regulares. No pensarás que sus pezuñas no crecen en absoluto, ¿verdad? De hecho, si los tratamientos de las pezuñas no se hacen a tiempo o se hacen de forma incorrecta, el animal puede sufrir muchos problemas, desde dificultad para caminar hasta una grave inflamación. Una prueba más de que los caballos son muy inteligentes. Los propietarios experimentados de estos animales saben muy bien que pueden abrir fácilmente cualquier cerrojo y que pueden escapar y liberar a los demás animales del corral. También se ha demostrado científicamente que los caballos pueden reconocer las emociones humanas, memorizarlas e incluso en cierto sentido reproducirlas. Mira lo que hizo este animal cuando vio llorar a su dueña. También saben pasarla bien en grupo. Y hacer parodias de sus dueños. Si alguna vez te haces amigo de un caballo, intenta frotarle la nariz. Seguro que te sorprenderá. ¿Cómo es posible? Muy sencillo, sus narices no tienen huesos, como puedes ver fácilmente por la estructura de sus cráneos. Otro vídeo por si has olvidado lo fuertes que son los caballos. ¿También experimentaste con tu corte de pelo durante la cuarentena o fuiste paciente hasta el final? Esta chica del Reino Unido se aburrió tanto que decidió cambiar no solo su propio corte de pelo. Como resultado, abrió en su casa el primer salón de belleza para caballos que quieren un corte de pelo a la moda. Por ejemplo, convirtió a este caballo en una jirafa. Imagina nuestra sorpresa cuando nos enteramos de que estas historias son normales en la comunidad de amantes de los caballos. Aquí puedes admirar un par de cortes de pelo geniales. Sospechamos que este animal está haciendo un poco de trampa. Hemos llegado al final. Danos un like por el viaje y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!